bienvenidos a otro programa de con las botas puestas el capitán no la hace al teniente lausón cuando lo saca de la playa si como nos ha comentado antes begoña estaba allí tomando el sol con su cervecita y le dice no no le llama el viejo exactamente le llama y le llama para asignarle esta importante esta importante misión toma la decisión de que hay gente a su cargo de que pueden de que tiene que hacer algo de que ha dejado vendido verdaderamente al al capital selvas héroes y emboscadas vamos a la selva no si tenemos el equipo adecuado o vamos a pedir apoyo a la artillería botas puestas con las botas puestas les dejamos con comando en el mar de la china